Las amenazas que aparecen en este panfleto firmado por el clan Úsuga están dirigidas contra el subintendente Javier Alonso Mendoza y el patrullero Eduardo Luis Lara, declarado su objetivo militar según el grupo delincuencial por irregularidades en los procedimientos policiales. Un panfleto que es ridículo que el clan Úsuga esté diciendo que por qué lo estamos atacando, entonces que somos objetivo militar, especialmente el subintendente del patrullero, pero esto es nuestro deber. El comandante de la policía de Antioquia señaló que la zozobra y el terror no se pueden expandir y menos a la fuerza pública. Dijo que no van a parar los operativos y que tampoco permitirán que los intimiden. Inclusive, en ese panfleto decían que los esperábamos en una vereda, que en un barrio, que en un diferente sector a tales horas y allá estuvimos con el personal y no pasó nada, o sea que estos delincuentes no nos van a intimidar. Según las autoridades, en los últimos dos meses, 40 integrantes del clan Úsuga han sido capturados en Segovia. En esta localidad se reforzó la seguridad mientras se avanzan las investigaciones.